Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy vi? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si escondes algo dame no ¿Por qué llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, ¿cuál será mañana? Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormir no has acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no, si escondes algo dame no ¿Por qué llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, ¿cuál será mañana? Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche nos perdona Ven que nos damos en marcha otra vez ¡Vaya la mañana! ¡Vaya la mañana!